Yo sé que tú quisieras, como si fuera ayer, poder tener contigo de nuevo mi querer. Las horas y los días, conmigo pasará, así el cariño mismo, mucho amor nos dará. Es el recuerdo de nuestro gran amor, es el delirio que no puedo olvidar. Yo sé que tú quisieras, mis labios apretar, así muy juntas siempre, hasta la eternidad. Es el recuerdo de nuestro gran amor, es el delirio que no puedo olvidar. Yo sé que tú quisieras, mis labios apretar, así muy juntas siempre, hasta la eternidad. Hasta la eternidad, hasta la eternidad.